Hola y muy buenas a todos yo soy Glenn, hace tiempo traje la historia de Emigrate, mencionando a esta gran banda que se mueve dentro del público en general del industrial o el heavy más oscuro, y pues es el momento de hablar de Comic Rist, una banda de la que se habló bastante por el 2010 pensando que era otra banda más de las alemanas del género industrial, que por supuesto es una falacia a medias. Te invito a que te suscribas al canal dándole click a la campanita y a todas para que sepas cuando subimos un nuevo video. También cabe resaltar que no mencionaré tanto a sus miembros porque según tengo bien entendido, al principio solo era Andy como solista sin compañeros, y que para evitar pronunciar mal el apellido le diré por su nombre, Andy. Sin más, comenzamos. Comic Rist es una banda formada en 2003 por el noruego Andy Laplegua, fundador de la banda Icon of Coil, Panzer AG y Scandi, como un proyecto paralelo de Agrotech y EVM, y en ocasiones tocando otros géneros como Dark Electro o incluso Industrial Metal. El primer material que Andy escribió fueron unas pocas canciones que tocaban Rhythmic Noise bajo el nombre Drive. El nombre de la banda fue cambiado luego a Comic Rist antes de la salida del álbum debut The Joy of Guns, que fue editado por el sello alemán Out of Line. El nombre Comic Rist surge de un fanzine hardcore que Andy hizo a finales de los 90 con el guitarrista de G.R. Ewing Hakonmela. Andy en la década de 1990 creó el concepto de Comic Rist, que era un personaje el cual era un mesías del punk rock. El personaje cometería alborotos alimentados por drogas y alcohol y luego curaría a aquellos a quienes había creído de una u otra forma, el cual es la esencia de su personaje como Comic Rist, más no de una banda. Algunos años después del nacimiento de la pseudobanda, Andy cambió a Noruega por los Estados Unidos, donde se encuentra actualmente la base de Comic Rist y de sus otros proyectos Scandi y Panzer AG. Pero como menciono, pseudobanda es tal y como lo es Barbier Kidness, pues Comic Rist es un personaje de él mismo siendo un mesías, no una agrupación musical o al menos así lo era en un inicio. Por lo cual también notamos aquí que ni americana ni alemana, sino noruega. Esta es la verdadera procedencia de la banda. Pero que si bien tomamos nota de esto, está claro que decir que Comic Rist es una banda estadounidense también está acertado. El primer LP de Comic Rist, The Joy of Guns, se lanzó en 2003 con un nuevo sonido fresco, original y agresivo. La creación de Andy cautivó a la multitud y en Halloween el mismo año se lanzó la edición limitada del EP Kiss the Blade, con 667 copias que se agotaron en menos de una semana. En 2004, el segundo EP, de nombre Sex, Drug and Owned Industrial, estuvo varias semanas en el número 1 de las listas D.A.C. Al mismo tiempo que se lanzó Sex, Drug and Owned Industrial, se produjo una edición limitada de 666 copias de vinilo blanco de 12 pulgadas para Blood Royale y se agotaron rápidamente. En 2005 vio el lanzamiento de Everybody Hates You y fue en ese entonces que Andy comenzó a etiquetar la música como Technobody Music. La banda lanzó una canción llamada Thesis TBM en el volumen 1 de la compilación Technobody Music de Out of Line. Tocaron esta canción en vivo durante sus shows de 2005, añadiendole voces. Nunca se lanzó una versión vocal de la pista instrumental y, en cambio, la letra se modificó más tarde para la pista Electro Head. Después de este lanzamiento, Andy dejó de referirse a su música como TBM poco después del lanzamiento del álbum. Y la productora y música Courtney Clay in the Army on the Dance Floor se sumó como tecladista y baterista alternativa a la banda. El álbum Everybody Hates You y que sería de larga duración incluía dos pistas que se convirtieron en clásicos de club. This Shit Will Fuck You Up y This Is My Rifle. Y también fue el debut del proyecto en Estados Unidos en Metropolis Records. Se establecieron otros puntos de referencia con el lanzamiento del EP en 2006. Get Your Body Beat, cuya canción principal hizo que Combi Chris apareciera por primera vez en la lista de Top 10 Dance Singles del Billboard. Y el video musical del sencillo se incluyó en el lanzamiento en DVD de la película Biopunk, The Gen Generation. Y la canción también se usó en la película. La banda se embarcaría en una gira por América del Norte con KMFTM, poco después del lanzamiento de los sencillos. Ya para el 6 de marzo del 2007, What The Fuck Is Wrong With You People fue lanzado con algunos elogios de la crítica y popularidad. Y el álbum incluía el sencillo Get Your Body Beat del 2006. Tenían un beat metódico, frenético y explosivo de ritmos corrosivos, voces lascivas y melodías ácidas. El siguiente sencillo que te dejo escrito era una pieza de batería sónica cargada de adrenalina y alta energía. Así fue como Combi Chris tocó en el Gothic Rose en 2008 y lanzó un CD-R EP limitado solo disponible para los que tenían boletos en aquel entonces limitado a 200 copias. Contiene 7 temas, de los cuales 6 son exclusivos. Combi Chris lanzó Today We Are All Demons el 20 de enero del 2009. Combi Chris realizó inmediatamente una gira norteamericana de un gran éxito con Blacklight Burns, con West Borland de Limp Bizkit y una extensa gira europea con Rammstein. Durante parte de la gira europea de ese año, Trevor fue reemplazado temporalmente por Mark Jackson de B&B Nation. La canción de Combi Chris, Shut Up and Bleed con Waste, se incluyó en la banda sonora de la película de terror The Collector. Su canción, Today We Are All Demons, Beneath the World Mix, se incluyó en la banda sonora de la película Underworld, Rise of the Lycans. El álbum de Combi Chris, Main Kid Monsters, fue lanzado digitalmente el 31 de agosto del 2010 y en CD el 28 de septiembre del 2010. Combi Chris comenzó una gira de apoyo del nuevo álbum a finales del 2010 con Aesthetic Perfection e Evandance Fair como bandas teloneras. En 2011, después de abrir para Rammstein en el Madison Square Garden en diciembre del 2010 para David Furaleda, ambas bandas anunciaron que Combi Chris apoyaría a Rammstein en su gira por América del Norte. Andy anunció que Monster On Tour Part 2 se llevaría a cabo alrededor de los espectáculos programados por Rammstein. La gira Monsters On Tour Part 2 tuvieron el mismo apoyo que la gira del 2010 pero con las adiciones de Angel Speed y God Model, actuando con ellos en fechas especialmente seleccionadas. La música de Combi Chris se destacó de manera aplastante en el videojuego de estilo hack and slash Devil May Cry. Su tema Never Surrender apareció en una demo del juego y Throat Full of Glass se activa durante la secuencia de apertura del juego. Como dato adicional, Andy estuvo muy involucrado en la banda sonora de este juego. En enero del 2012 se lanzó una nueva canción llamada Bottle of Pain para la banda sonora de la película Underworld Awakening. En octubre del 2013, Andy anunció en Facebook que habría un nuevo álbum en camino en 2014. El 10 de diciembre del 2013, Combi Chris anunció el título de su séptimo álbum de estudio, We Love You, con fecha de lanzamiento en marzo del 2014. La gira promocional We Love You incluyó actos de William Control y New Year's Day y se lanzaron dos sencillos de este álbum, From My Cold Dead Hands y Maggot's Out The Party. El video de Maggot's Out The Party ha sido nominado por los Berlin Music Awards para el 2015 como Most Trashy Video. This Is Where Dead Begins es el octavo álbum de estudio y fue lanzado el 3 de junio del 2016. El álbum ve a la banda alejarse más de su sonido electrónico original hacia el rock y metal. En febrero del 2016, se anunció que el nuevo álbum se lanzaría en mayo. Andy y las páginas oficiales de Instagram de la banda publicaron fragmentos, clips e insinuaron artistas invitados, algunos de Qualchamber y Filter y la cantante femenina de MX Mies. Estaba prevista una gira europea también completa para junio y julio con Nick Rossi, ex de New Year's, uniéndose a la formación en directo como segundo baterista o percusionista. Mientras tanto, el primer espectáculo de la banda del año, el festival Out of Line on Berlin, los vio actuar sin el tecladista Sid Maher, quien dejó a la banda para perseguir otros intereses. En junio del 2016 se reveló que se unió a Pig y fue reemplazado por Elliot Berlin de Aesthetic Perfection y Telemark, quien previamente tocó teclados para un programa de Comic Crystal School y realizó giras extensas como su técnico de espectáculos. Dick Rossi tocaría el teclado en vivo en la próxima gira, además de sus deberes de baterista, al igual que lo hizo Sean Frandensen en el Evolution Tour del 2012. El 9 de abril, Andy tocó en un espectáculo individual en Complex, en Glendale, California, que fue una salida poco común de la primera encarnación instrumental de la banda. La lista de canciones incluía pistas como Brain Bypass, Adult Content, Widowed Emotions, God Bless, Bottle Fuck, Speed, God Rapid in Plastic, The Kill, la versión instrumental de The Frost EP, God Warrior y otras veces o casi nunca tocaba pistas de Tecno Noise. De la noche, Andy dijo, fue un espectáculo raro y toqué el espectáculo exactamente como lo hacía en los días en el que era solo yo, no tiene sentido tocar canciones obvias, cuando puedo hacer esas canciones en cualquier espectáculo dado. Estaba feliz de tocar todas esas canciones que nunca puedo hacer con la banda completa y podría haber hecho un millón más. Gracias a todos los que vinieron anoche, me diverté mucho haciendo un set de la vieja escuela como este, para aquellos que se perdieron nunca lo volveré a hacer, así que te lo perdiste. A los que estuvieron allí, gracias por compartir esta noche conmigo. El 18 de abril de 2015 se anunció que el nuevo álbum se llamaría This Is Where Death Begins, con fecha de lanzamiento para el 3 de junio del 2016, disponible en doble vinilo y CD. Una versión de dos CD incluye una grabación en vivo del Complex, una versión de tres CD y DVD incluye audio y video del festival Summer Breeze en 2015, lo que lo convierte en el primer lanzamiento oficial en vivo de la banda. Tras el lanzamiento en 2017 de la canción independiente Broken United, se programó un nuevo álbum llamado One Fire, para su lanzamiento en primavera, retrasado desde el otoño del 2018. Seguido de una gira por Estados Unidos en marzo y abril y espectáculos europeos, algunos festivales y algunos de titular. En junio, julio y agosto, Joy Letts anunció su partida el 17 de enero, después de 13 años como baterista principal, antes de los anuncios oficiales de la album y gira y en línea con su nuevo estilo de vida sobrio. Andy publicó un comunicado de despedida, confirmando que la partida de Joy Letts no tenía nada que ver con la banda en sí. Se trata de recuperación, una vida diferente y pasar más tiempo con su familia. Andy agregó que el grupo CombiCrist tiene una nueva formación, una nueva agencia de contrataciones, Nick Rossi y Eric Thirtin trabajando duro conmigo, Elliot Berlin en los teclados y un nuevo segundo baterista, Will Sputnik mencionaba Andy. Andy también creó un Patreon para CombiCrist durante la cuarentena, donde publicó algunas pistas exclusivas inéditas de Scandi y Sex4, que se usó en los avances de los juegos de Devil May Cry pero nunca se lanzaron. Durante 2020, continuó trabajando en nuevo material de CombiCrist para un álbum del 2022, comenzando con el sencillo Not My Enemy, lanzado a principios del 21 y confirmó que Elliot Berlin se ha reincorporado a la banda como miembro de grabación y gira. Además, el primer álbum oficial en solitario se lanzaría bajo el nombre de La Plegua, que contiene algunas canciones que originalmente estaban destinadas a un tercer álbum de Panzer AG. El primer sencillo, I Will Hail, se lanzó en línea en febrero del 2021 con el álbum de Rock Post Punk y Goth, planeado para su lanzamiento en verano. El nuevo material de Icon of Coil también está en proceso, al igual que un nuevo proyecto de Tecnovikingo que saldrá bajo el nombre de HDL Gear. Mientras tanto, el podcast o Weird It's CombiCrist and Cow comenzó a grabarse a principios del 2021 con Andy y su equipo de luces y sonido, Gregory y Chris Norris, y a menudo con invitados especiales. La banda esperaba reanudar las giras a fines del verano en Europa y en otoño en Estados Unidos del 2021. Sin embargo, el guitarrista Eric Thiertyn se quedaría con el lugar de Jamie Cronander y el 15 de septiembre del 2021 se lanzó un nuevo sencillo, Compliance, acompañado de un video con letra. CombiCrist es una de las agrupaciones más representativas de la escena de la música electrónica alternativa a nivel mundial. Su sonido ha tomado diferentes matices a lo largo de su trayectoria, convirtiéndose a partir de This Is Where That Begins en un metal contundente, pero con un distintivo tinte eléctrico. Por esto tampoco preocupa a los seguidores del grupo de Andy, porque en una manera u otra siempre está presente. ¿Qué más si es el miembro fundador de una gran historia como músico, productor y solista? Pero aquí termina el video, sin más, un saludo a todos, yo soy Glenn y hasta la próxima.